¿No les bastó a algunos verme acá en la revista posando así? Hoy, bueno, estoy vestida tal como en la revista, pero hoy algunos, mañotazos en ATV, están haciendo cola para entrar. Acaban de entrar una, la zanahoria. La zanahoria fleshman, he entrado ahí en primera fila, haciendo uso, zanahoria y sapo, sí, sí. Pero no me provocas tu zanahoria. Ahora los chicos dicen que porque no saben las malcriadas del trome también. Tampoco no exagere. ¿Postrecito? El postrecito del deportivo. Sí, bien gracioso, creanme. Uno malogra toda su buena fama lograda a través de los años haciendo este tipo de cosas. Ay, yo que soy una mujer honorable. Por favor, no me digan eso. Bueno, Mac Francia. ¿Recuerdan a Mac Francia, el reguetonero? Uno de los más famosos que ha tenido el Perú. Uno de los que convocaba a multitudes. Este gordito simpaticón que después además bajó de peso muchísimo. Sufre de diabetes. Y la enfermedad es una lucha constante. Él lucha constantemente contra esta enfermedad. Sin embargo, ya le van amputando tres dedos del pie izquierdo. Y mañana va a ser sometido a otra intervención médica en el hospital Loaiza, donde se le va a amputar otro dedo. Es el cuarto dedo del pie izquierdo que él pierde. Y eso que él está... Él dice y reconoce que no se ha estado cuidando mucho. Escuchemos lo que nos dice. Yo tengo la diabetes desde los 21 años. Me cuidé dos años. Al comienzo de mi carrera ya un poco como que me descuidé, ¿no? Ya no, ya comía normal, hacía mi vida normal y todo, ¿no? Y ahora estoy pagando las consecuencias, ¿no? De no haberme cuidado. Muy bien, en mi primera operación pues ya me han amputado tres dedos y parte de mi pie del empeine. Y están viendo ya para mañana cortarme el cuarto dedo para que ahí nomás que puedan ya trabajar y luchar para no cortar el talón y el dedo pulgar para que haya soporte, ¿no? Lo más importante es aceptar que uno está enfermo para poder cuidarse. Y eso es lo que yo no hice, ¿no? Yo nunca quise aceptar que estaba enfermo porque la diabetes es silenciosa, no tiene síntomas. La diabetes no te duele nada. La diabetes pasa, pasa hasta que llega un momento y te cobre la factura, ¿no? Necesito apoyo, necesito ayuda. Nunca, como tú sabes, ¿no? Yo nunca he recurrido a hacer escándalos o estar metido en alguna de estas cosas, ¿no? Que está muy acostumbrado la farándula, ¿no? Pero definitivamente lo que me está pasando es algo real y le puede pasar a cualquiera. MC Francia, dije Mac Francia, no sé por qué. Es que eso de ponerse esas cosas y a uno le comienza a fallar la neurona. MC Francia, de verdad, es un chico que nunca vio escándalos. Siempre ha sido considerado por nosotros y por el público como todo un caballero, un gentleman del mundo del espectáculo y del reggaetón. Dice que sus compañeros artistas no lo han ido a visitar, aquellos compañeros artistas que siempre andan reclamando más atención, que andan reclamando un buen trato, que andan reclamando muchísimos derechos para los artistas, que nadie los abandone. Son los primeros que han abandonado a MC Francia. Así que él, esta vez, digamos, ocultando el orgullo que le queda, nos ha pedido y pide que por favor lo ayuden esta vez. MC Francia, desde acá, de verdad, vamos a hacer lo posible para que tus colegas artistas te ayuden en esta trance por el que estás pasando. Además, él puede ser un muy buen vocero para que la gente esté prevenida contra ese terrible mal que es la diabetes.